1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 1 La letra en San Valde en Arrumba La, 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 la A cualquiera lo llevas a la tumba la 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 vamos y caballeros vamos a continuar con todos ustedes ya en la recta final de este evento musical tenemos saluditos los últimos saluditos para los metamorfos que está con nosotros sonido vender en esta noche especial también para todos los bailarines para toda la gente que baila bonito que todavía hicieron un esfuerzo por quedarse esperando a que nosotros pusiéramos un set musical de súper lujo vamos a tocar primero un tema para que agarren otra vez el ambiente sabroso el ambiente chévere con uno de los temas que no pasa de moda con los temas que estamos regresando al ambiente de los equipos de sonido después tenemos algunos dos o tres temas de estreno así que apúrense jóvenes porque este set va a estar de súper lujo con la música especial iniciamos con esto que dice el clásico de clásicos para ti señoras y señores y y y y y y y y Este tema es para mi amiga Xochitl Como dice Este tema es para el Club Lupa Nueva Andrés, Andrea y Fabián Ahí están los amigos de Lupa Nueva Dedicado para el amigo Francisco y el Aciar Los coquetos Ahí están los coquetos de la 10 Para ti Sandy La reina de los choquecitos El Club de Intocables Para Betty, para Sandy Para mi amigo Venancia Armando que no vino Y ahora para terminar Este sabroso soncito Vengan todos para bailar Este tema es para la gente que baila bonito El son de los riquitos Si tú tienes sabrosura Ahí está la banda burra de la Huizopla La superbanda burra En la Colonia Huizopla Con tantito corazón De corazón a corazón Para bailar Este somos uno Por planera Si se tiene esa basura Señor de este rito son Lo compuso mi abuelito Él tenía mucho sabor Desde que era pequeñito Para bailar Para bailar Este somos uno Por planera Si se tiene esa basura Alcalde no ves Pero qué ritmo Pero qué sabor Este tema es para mi amiga Connie Comentur Latina Raulito Vela Para bailar El son de los choquecitos Para bailar Este somos uno Por planera Si se tiene esa basura Ando López Así Esa canuana Es de sabor Ahí está la amiga Jessica Los amigos de este corazón El amigo Charly El amigo Carlitos De la Neral Ahí está la banda De los primos De la Neral Lalo Este tema es para Talía Para Karina Amigas sin semana Amigas sin semana De los viejitos Cuando baila El soncito Baila lo que baila Pero Para el hijo de Fernando Eloína La bella Eloína Estrella es el motivo De los viejitos Cuando baila El soncito Me gusta ver a esa negra Bailando con su negrito De los viejitos Cuando baila El soncito Abuelito 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 También baila El soncito Abuelito 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 Andrés, señores, el santo de los viejos La banda de los rebeldes sin causa Adiós, amigos, los rebeldes sin causa El piejo, el bellis, el palomo, el pecado Los rubiscos, el trompa, Andrés Este tema para su gran amor de humo La amiga Adriana Sonará, Vito Víctor Cáceres, la gucerla Para Fernando y Eloína Ahí están los coquetes de la pieza Que ya saben También baila mi solcito Aquí el chucho Ahí está para mi casa el chucho La dinación, mira El son de los viejitos Ritmo suavecito Y ahí viene el tocachito para ti ¡Sigue! A tele, pero qué ritmo Ahí está la música del ayer Este es el son de los viejitos Ya lo dijo mi madre Ya lo dijo mi padre Abuelito, abuelito, abuelito También baila mi solcito Échale Cacho Para mi amigo Cacho Y a su viejito Cacho Y esos lentes se han vuelto Del número 100 ¡Ajá! ¡Ándale jóvenes, ándale! Ahí está para mis amigos De la banda La Bambuca de San Juanico Siempre es el Víctor Ahí está para mi amigo Perico Échale Perico El son de los viejitos Para el Perico Este tema es para el cartel De la banda Mira los viejitos Vamos bailar mi solcito Mira los viejitos Vamos bailar mi solcito De los viejitos Cuando baila mi solcito Moviendo ya la cintura Que risco está mi viejito Ya se va el tema Se va De los viejitos Cuando baila mi solcito Abuelito, abuelito También baila mi solcito De los viejitos Cuando baila mi solcito De bailar la pachaca Y te niego Se mandito Mira los viejitos Como baila mi solcito El viejito se me mira Porque está muy cansadito Oye como dice el pezóncito Oye como dice el pezóncito Vamos a continuar rapidito Rapidito Para que ustedes aprovechen Este set musical Para que escuchen bien El saludo Para los coquetos De la calle 10 El azar y el feo Para que salga la grabación Ellos van a comprar la grabación Y ya nos pidieron el saludo Con mucho gusto Para la amiga Claudia De Club Cartagena Que está con nosotros Saludo especial para todos ustedes En esta noche A continuación Es un orgullo Presentarles Uno de los temas bonitos Para Sonido y Are Que está con nosotros En esta ocasión También quiero presentar El número Para los grandes amigos Que dicen De la pista De Juquila Que mañana viernes Presentan a Marayet Y Tropical Caliño Este tema se lo queremos dedicar A mis amigos de Sonido Llanto Antillano Esto no es pedrada Ni mucho menos Pero hay que ser bien conscientes Hay que ser bien reales En el momento que estamos viviendo En los equipos de Sonido Mientras casi el 90% De los equipos de Sonido Están tocando Esas cumbias medias Poblanitas Esas cumbias así Chonditas De Nosotros nos ha llegado El momento de tocar salsa Y lo estamos haciendo Con mucho cariño Algunos temas así moviditos Algunos románticos Para que la gente No queremos enseñarle a nadie Queremos seguir con la tradición La tradición del caballero de la salsa Y esta noche Tenemos un tema de estreno Aquí tenemos el tema de estreno Para todos ustedes Todavía no sale a la venta Está por salir El nuevo compacto De la orquesta Guayacán Para todos ustedes Un tema romántico Un tema cachagua Así bonito Que se siente el ritmo Se siente el sabor Dormida en mi hamaca Se llama El número musical Que yo quiero presentar Esta noche Súper especial Aquí En la colonia maravillas Para que ustedes Guarden un recuerdo bonito De esta noche Aquí está Lo más nuevo De la orquesta Guayacán Para ti Dormida en mi hamaca Y tú te quedaste dormida en mi hamaca El sentimiento de la solta La estrella más bella La tuve en el frazo Selecciona su cachagua Porque tiene un ritmo Por eso Desejo su luz Y estando contigo Ser feliz Mirando A ti le pones Para la güera Esa rutina Sentir esa lluvia Que cae del cielo Turrita es cascada De agua mineral Esto es lo más nuevo De la orquesta Guayacán Con cariño Para 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 Venancio Sentir el aroma Que tiene tu pelo Así no preciso El olor Delgas Mil Más Para 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 Venancio Venancio Mirando Gaviotas Al volar Las olas Coquetas Feliz Cano Peces Compresen un mundo Que me hace feliz Conociendo los años Junto a ti Creo que nací Por aquí Para 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 La amiga Dobby El Sordino Dobby No había Vivido Nunca Tan Feliz Y tú te quedaste dormida en mi hamaca Contando los héroes En el cielo azul La estrella más bella Ya la tuve Para La bandeta burra Salceros de coraza La banda burra Contando contigo Soy feliz Mirando Gaviotas Lo bastante cariño Para Mi amigo Fernando Atene Porro Elohita Estrellas De la zona Para 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 Esto Guayacán Y las más bellas Para 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 Bien para que no se enoje, estando contigo soy feliz, estando contigo me siento volar, tú eres mi felicidad, todo lo que yo quiero, todo lo que yo adoro, estando contigo soy feliz, estando contigo soy feliz, estando contigo me siento volar, esta noche maravillosa, siempre con los hermanos, el sabor y el poder, con Pedro y con Víctor. Gracias por ver el video. 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 Bailala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bailala. 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 Bailala.